Los colombianos sabrán quién miente. Paloma Valencia a Carolina Corcho. La senadora Paloma Valencia y la ex ministra de salud Carolina Corcho protagonizaron un duro enfrentamiento en Twitter, ahora ex, por la situación de los dineros destinados para el sistema de salud. La confrontación venía desde el 9 de septiembre cuando la ex ministra le respondió a un trino a la congresista acerca de la financiación en el sector y revivió este martes 12 de septiembre a puerta desde que inicie una dura semana de debates en el Congreso. La crisis abre el camino a la reforma al gobierno, no por mayoría sino porque no habrá sistema. Hoy el gobierno le debe 3,1 millones a las EPS por aseguramiento del 2023 y hay una deuda que viene desde 2021 equivalente a 3 billones por supuestos máximos, acusó Valencia Corcho en ese momento. La senadora del Centro Democrático señaló al gobierno de estar buscando articular una crisis en el sector salud para que la reforma al sistema termine haciéndose por la fuerza. Lo que le responde la ex ministra es que los problemas de las EPS comenzaron desde 1995 y que la administración de la que ella hizo parte no ha propiciado crisis alguna. Pero el punto más álgido de la discordia entre Valencia y Corcho es acerca de la unidad de pago por capitación UPC. Corcho sostuvo que el incremento en la UPC del gobierno Petro estuvo por encima de la inflación y que el aumento de los recursos de la salud fue más alto de la historia en presupuesto general de la nación por un orden del 25%. Sin embargo, lo que sustenta la congresista del Centro Democrático es que el gobierno en un comienzo había estimado aumentar el UPC solo hasta el 12% y que ese incremento del 16,9% se concretó por la presión social. No obstante, dice la senadora, el alza fue insuficiente. Además, Valencia increpa la celebración de Corcho acerca de que la subida en el presupuesto para la salud del gobierno Petro fue el más alto de la historia, pues señala, es equivocado afirmar que es el presupuesto más alto de la historia. El aumento de UPC en 16,23% estuvo solo 3,2 puntos por encima de la inflación y 0,3 del salario mínimo. Lejos de los aumentos en 2022 versus 2021. El otro elemento de la discordia tiene que ver con las deudas de las entidades prestadoras del Servicio de Salud EPS. Lo que dice la ministra es que los pendientes de las EPS vienen desde hace varios años atrás, en contraste con el postulado de la senadora que plantea que hubo vacíos en los presupuestos del gobierno actual. Según Carolina Corcho, no es verdad que la crisis de la salud la haya propiciado este gobierno. Al inicio en 1993-1995, llegó a haber 150 PS que se fueron liquidando durante los gobiernos de ustedes, hasta que al menos de 30, que de acuerdo a sus propios estados financieros, se están debiendo 28 billones de pesos a clínicas privadas, que son las instituciones que atienden a los pacientes. En Perú, Valencia apunta que la deuda del estado en presupuestos máximos PM, lo que no está en el PBS, viene desde 2021. El presupuesto que hizo el gobierno para 2023 tenía recursos solo hasta junio, y por supuesto, ya se acabaron. Lo grave es que llevamos tres meses sin pago de PM y sin reconocer la deuda. La puja entre la senadora Paloma Valencia y la ministra Carolina Corcho agita el debate en una semana determinante para las reformas del gobierno de Gustavo Petro, que volverán a pasar al tablero en el Congreso de la República entre martes y miércoles.